La propuesta consiste en la reforma parcial del artículo 158 de la Constitución, que en la actualidad establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. No sería lo idóneo si es que la policía tuviese realmente todos los recursos en materia logística, la parte económica también para poder emprender su trabajo y si no hubiese habido tanta infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional. La reforma será una herramienta para combatir los altos niveles de inseguridad en delitos como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, e infracciones asociadas al crimen organizado. De manera excepcional y a pedido del comandante de la Policía Nacional, cuando él lo justifique, hará el pedido al Presidente de la República, este a su vez convocará al Consejo de Seguridad del Estado para que de manera motivada ahí se pueda resolver y mediante un decreto ejecutivo el señor Presidente de la República puede establecer los parámetros. Un experto opina que solo el trabajo coordinado podrá llevarnos a mejores días. El problema es que la policía no se da abasto. Creería yo que la policía no tiene un sistema apropiado de organización y entonces se limitan simplemente a ir cuando ya las cosas han pasado. Creo que se requiere una reestructuración total de la policía, sobre todo en temas de pruebas de confianza, porque yo creo que es innegable que la policía esté infiltrada. Según el procedimiento, una vez dada la aprobación por parte de la Asamblea en segundo debate, deberá realizarse un referendo en 45 días para que los ecuatorianos se pronuncien Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.